¿Qué es lo que se llama Cine? Surijé de la necesidad por publicar, llevar bien información trascendental a todos esos espacios donde se ha quedado ignorado lo que viene siendo ahora profundidad de la cosa presencial. En su mayoría son formarios en formato de cine. Me inspiro mucho en la tristeza de los animales, en la tristeza de la madre tierra, en todo lo que está condicionado a normas sin sentido, aparentes, son parte ya de una necesidad por opacar la magia. Y fue, usó la poesía, la música, y es mi alma, con todo lo banano. Y a través de ella busco rescatar la presencia y que todos puedan accesar y no ser. Desde mí, pero desde mí y que luego la busquen dentro de sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!